Cristo y Mephisto Era a Cristo y al tentador Mephisto que Facundo preguntaba ¿Cuál es la verdad? Y los dos se enmudecían En una onda mirada le envolvían Uno alto a la frente, el otro en humildad bullía Y es que a Satan no comprendía del dar y recibir que es tan patente Y ley de eternidad del universo Y orgullo con mordor profundo Que el único gozo verdadero de este mundo Es adorar de la carne primaderas Adiciendo que las dichas verdaderas Solo puede proveerlas este mundo Jesús le miró Y en sus ojos una lágrima con gloria Y dijo Dios no está a la piedra cuando relamos sus espacios Más cuando se arqueo Siente lo que el hombre siente Pues solo le queda el aliento pestilente de la carne que gozo El martirio por el bien aquello movió mi espíritu a la cruz Y aunque mi cuerpo chapaleaba en el celo Mi cuerpo astral se ha convertido en luz Son pendejadas Respondidos de él Hay que comer la fruta quemadura Como ella la comió en el paraíso Y aunque después fuera tomado en hiel Para dar la dulce metedura Nunca se arrepentió de lo que hizo Cristo respondió Dios al pobre cobertío Dios como el pazón la vil carreña Y también al colibrí sencillo Las mieles de la plena en el estío Que lo que él desmata a su pediseña A otros vitaliza y les da frío Mientras los dos Argonillan Se escuchó una voz en lo profundo Que dijo Los que la carne alaban gozando del placer en este mundo No han entrado a las fases del pecado Siempre que den honra a lo gozado No hay una razón que deben respetar Y es para Dios Lo que no es lo gozado Que al César Lo que al César puede dar Al oír esto Cristo en el Espíritu subió Traoró a las glorias del arcano Como recompensa justa Mientras el diablo en la tierra se quedó Escribiendo con su propia mano La última versión de Kama Sutra Que en el Espíritu subió Que en el Espíritu subió Que en el Espíritu subió La última versión de Kama Sutra